De nueva cuenta, se registró una tarde noche del sábado y madrugada del domingo con hechos violentos. El saldo, seis personas muertas y dos heridos de gravedad. En el primer evento se dio cerca de las 20 horas del sábado en la colonia Roberto Espinoza, en Apodaca, donde cuatro hombres fueron atacados a balazos en el interior de su domicilio. En un lugar, dos de las víctimas murieron mientras que los otros dos fueron trasladados al hospital universitario. El segundo hecho violento se dio en la colonia Paseo de Guadalupe, en Guadalupe, Nuevo León, en el cual dos hombres fueron ejecutados mientras convían afuera de un domicilio. El tercer evento se registró en Guadalupe, sobre la avenida Eloy Cavazos. En ese sitio fue asesinado un taxista. En el cuarto suceso violento, un joven murió de una apuñalada en el tórax durante una riña en la vía pública en el municipio de Juárez. El crimen se registró la madrugada del domingo sobre la calle Urano, entre Setna y Sedena, en la colonia Los Cometas. Para Noticial.mx, Rodolfo García.